Bueno, si tienen miedo, Loki, míreme, Loki, si tienen miedo, cómprese un perro, aquí les tengo la mascota, vean el juguetico de la mascota, y por acá me prepararon esta deliciosa torta, pero se me hace agua la boca, eso no, miradla, se me hace agua la boca, torta de maduro. Torta de verde maduro, plátano, plátano, como le decimos en Colombia, torta de verde maduro, pero, ah, huele delicioso, lástima que en el video no vaya a quedar el olor, lástima que en el video no vaya a quedar el olor, pero la vamos a dejar enfriar un poquito para partirla, nos vemos al rato, ahora les cuento como nos va a dar comiendo, a ver señor Loki, y usted que piensa de la vida, Cuéntemelo todo, ay, se me tiró encima, me va a morder este perro, se me va a comer el, no me vaya a coger el, ay, 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 tenga cuidado, tenga cuidado, bergajo. Ah, está tremendo, berriondo, trae su juguete, no, mejor no le abran las piernas, porque se le puede dar papaya a ese animal en quejo. Míreme, ese animal en quejo es muy bravo. Yo, 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 yo.